Hoy en el mundo se conmemora el Día de las Velitas, por esa razón la Iglesia Católica invita a todos los cristianos para que en familia enciendan una vela a las afueras de su vivienda. La Noche de las Velitas es una de las fiestas populares y más tradicionales de la Iglesia que celebra la conmemoración del dogma de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854 y que recogía la tradición de que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda culpa original desde el primer instante de su concepción. Esta fecha se conmemora en la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, cuando el ángel Gabriel anuncia a la Virgen que concederá un hijo y que le pondrá de nombre Jesús. Para conmemorar estas vísperas del dogma de la Inmaculada Concepción, hoy tendremos el gran lucernario por alguna de las calles de nuestra ciudad. A las 6 de la tarde estamos convocando a toda nuestra comunidad, obsequiaremos estos farolitos a todas las familias para que nos acompañen, para que caminando por las calles de nuestro municipio pidamos a Dios bendición y luz en medio del pecado, de la violencia, pedirle a Dios que conceda paz a nuestra tierra. 6 de la tarde, Catedral La Inmaculada y después los invitamos a colocar el farolito en la puerta de la casa en oración y en familia. La invitación es para que esta noche encienda una vela por la paz del mundo y pueda compartir en familia.